Me llamo Francisco Benjamín López Toledo, soy pintor, nací en Juchitán, Oaxaca. No digo que era como un lago, porque lo que tocaba lo hacía maravilloso, ¿no? Juchitán de Zaragoza vio nacer en 1940 a uno de los artistas plásticos más importantes de México en la actualidad, Francisco Toledo. Chicumín, como le decían en el pueblo, por ser el hijo de don Benjamín, hombre comprometido con sus orígenes indígenas y ferviente promotor de la defensa del patrimonio artístico del Estado de Oaxaca. Desde muy pequeño, Francisco Toledo mostró una especial habilidad para el dibujo, encontrando en el amor de su padre el apoyo incondicional para iniciarse en el estudio de las artes. Su abuelo Benjamín, zapatero de Ciudad Ixtepec, alimentó sabiamente su imaginación con aquellas salidas campestres en busca de resina vegetal, perladas de relatos populares en los que los seres fantásticos se entremezclaban con todo tipo de animales y personajes legendarios. A los 11 años llegó a la ciudad de Oaxaca para cruzar la escuela secundaria y años después se instaló en la Ciudad de México, en donde inició clases en el taller de grabado de la Escuela de Diseños y Artesanías. Realizó sus primeros grabados en el taller oaxaqueño de Arturo García Bustos y con apenas 19 años expuso su obra en Fort Worth, Texas. Yo viajé también hacia los Chimalapas. Me sirvió mucho para mis imágenes como pintor, entonces hay muchas cosas que oí que luego yo pasé a las imágenes y me alimentaron. El gran contraste y el mestizaje enriquecedor se produjeron en 1960 y 1965, cuando Toledo vivía becado en París para estudiar y trabajar en el taller de grabado de Stanley Heiter. A los tres años de estar en Europa, presentó su primera muestra en una galería parisiense. Un año más tarde expuso en Toulouse y Londres, con catálogo escrito por Henry Miller. En Francia fue reconocido enseguida como un artista singular especialmente celebrado. Estoy cansado de haber hecho tantas cosas ya, entonces también quiero paz. Lo que tengo que hacer es pintar y ya. Francisco Toledo regresó a México con una técnica pictórica depurada que no dejaría de enriquecer. A partir de entonces se dedicó a crear febrilmente y sus exposiciones se multiplicarían de Nueva York a Tokio, de Oslo a Buenos Aires y, por supuesto, en su natal Oaxaca. Siempre estoy haciendo algo, realmente no dejo de hacer la pintura, luego me meto un rato en el grabado. Como promotor de la cultura y las artes, promovió la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y el Museo de los Pintores, así como también la restauración del emblemático Monasterio Agustino, donde funciona ahora el Centro Cultural Santo Domingo. Muchas veces usted busca el papel en blanco, porque el papel para un pintor es la luz. En San Agustín Etla creó un taller de papel de materiales orgánicos que da trabajo a la población y rescató parte de la antigua fábrica de hilados en el barrio Vistahermosa. Abrió un cineclub gratuito, El Pochote. Al frente de la organización Proax, recuperó los conventos, encabezó en la calle movimientos para defender las tradiciones y la comida oaxaqueña. Francisco Toledo se convirtió, como su obra, en símbolo y expresión de los más profundos mitos de México. Talentoso y rebelde, no pudo escoger otra fecha para partir. Francisco Toledo murió el 5 de septiembre de 2019, fecha en que se conmemora el aniversario de la batalla y triunfo de las fuerzas cuchitecas contra los invasores franceses en 1866. Gracias, maestro.